Para vaciarlas aquí lo tengo que hacer con cuidado, mira acérquense acérquense, ahí me veo clarito? si muy bien, no se si alcancen a ver las formas de mi sombrero pero se parecen mucho a las formas del panal entonces por eso es que me parece perfecto que un apicultor use sombrero con estas faldas blancas idénticas a los panales blancos que les he mostrado con anterioridad el único riesgo que yo corro aquí es que por estar hablando mi voz es como un látigo es como un látigo, ellas son muy sensibles entonces mi voz puede llegar a afectarles de tal manera que las lastime, que las golpee, que las perturbe y eso puede hacer que me piquen pero si yo estoy tranquilo, aunque me pique una, no corro riesgo porque yo no soy alérgico pero comprendamos que hay personas que si son alérgicas